en la iglesia católica yo soy católica se casan una vez porque en la iglesia evangélica por alguna razón el pastor comete un error se sale de la iglesia es permitido que se casen de nuevo porque mateo capítulo 19 versículos sin los 5 no 4 él me va a explicar mateo 19 4 porque lo permiten no se está viendo no importa que se oiga pero que no se vea no importa jesús respondió no han leído que el creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne de manera que ya no son dos sino una sola carne pues bien lo que dios ha unido no lo separe el hombre los fariseos le preguntaron entonces por qué moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse hay en la aplicación porque ese pastor se permite divorciarse jesús contestó moisés vio lo terco que eran cuando una persona es terca y no le hace caso a la palabra de dios permite eso no sé yo lo terco 3 moisés vio lo terco que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres pero al principio no fue así pero no fue así ni lo será jesucristo dice que no es correcto puede venir un pastor y decir que sí y lo hacen pero ellos tienen que entregarle cuentas a dios porque ellos tienen otro evangelio que no es el de jesucristo tiene respeta pero nosotros tenemos que mantener el evangelio de jesucristo bueno